Así es, me encuentro justamente en el paso por la avenida grande donde se cayó una rama de este árbol. Ustedes pueden ver todavía se encuentran aquí las unidades que están realizando la limpieza de esta rama que cayó sobre dos menores. Lo que sabemos al momento es que esto ocurrió en horas de la tarde del día de hoy. Ustedes pueden ver que ya el proceso de la limpieza del árbol está bastante avanzado. Pero lo que me decían algunas personas que llegaron aquí más temprano es que la rama era de un tamaño contundente, aunque no era el tronco completo. Si les preocupó saber lo que ocurrió, justamente aquí al lado se encuentra la escuela secundaria Martin Murphy. Hablé con una madre de familia que me comentó a ellos, les informaron vía una e-mail, que fueron dos estudiantes de esa secundaria los que tuvieron este problema, donde les cayó esta rama encima. Según me comentaban, lo que sucedió es que esta es una ruta muy común que utilizan los estudiantes a la hora de salir a correr y hacer ejercicio en educación física. Y que esta madre cree fue lo más probable que ellos estaban realizando esto durante la clase, cuando les cayó esta rama, a causa de los fuertes vientos que todavía se presencian aquí en esta área. Nosotros todavía estamos esperando más información. Se sabe que los dos menores tienen heridas leves, pero todavía estamos esperando actualizaciones en este caso. Desde el sur de San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48. Gracias.